De cada rincón de las viviendas se emanaba un hedor pestilente. Cada una de las piezas de material ligero habían sido inundadas por la combinación de agua lluvia y aguas servidas, generadas a partir del colapso de esta alcantarilla ubicada en calle Playa, con tres oriente sur, comuna de Cartagena, balneario de San Sebastián. De acuerdo a los propios vecinos, el corte del suministro eléctrico impidió que una motobomba siguiera funcionando y guiara el agua hacia la playa, desviándose hacia las casas, resultando dos de ellas completamente anegadas con agua, barro y desechos orgánicos que este lunes aún se podían apreciar en los pisos de los dormitorios, cocinas y el patio. Colapsó el alcantarillado aquí afuera y la bomba paró y no tiró el agua hacia donde tenía que dirigirse y el alcantarillado realzó y se nos echó todo aquí el agua, agua lluvia, se inundaron las piezas. Colapsó el alcantarillado, si no fue el agua de la lluvia, había pozas acá de agua lluvia, pero no fue eso, sino que donde colapsó el alcantarillado se reventó y entró todo para mi casa. Este lunes personal de emergencias de Esbal realizaba labores de limpieza en cada una de las habitaciones y evaluar los daños y pérdidas de las dos familias, compuestas por siete personas, entre ellos un menor y una joven embarazada. De acuerdo a los propios afectados, en el momento de mayor caos por el anegamiento, fue personal de carabineros quien colaboró con una pala y maicillo para desviar el curso de las aguas. Ellos trajeron el maicillo en su carro que andaban vigilando, lo acompañaron, pescaron la pala, ayudaron de taparla ahí, todos dicen, igual como unos trabajadores, entonces yo creo que es digno de felicitarlos. Se trata de los carabineros Nelson Cortés y Jaime Araya, a quienes los propios afectados se agradecieron por su voluntad y disposición para contener el colapso de la alcantarilla. Respecto del municipio, los pobladores manifestaron sus reclamos al no contar con la ayuda necesaria en el momento de mayor aflicción. Llegamos aquí, nos tienen un vecino, nos dio alojamiento por el momento, pero aquí ha llegado la empresa, la empresa encargada de... ¿De Bogotá o Lesval? Eso mismo, ellos han llegado aquí a solucionar, por último limpiar, pero... ¿La responsabilidad recae justamente en la empresa? La responsabilidad primero es de ellos, pero ayuda, ayuda, debería aparecer municipalidad aquí, la municipalidad local acá. Nadie fue capaz, nadie, luego tuvieron tres camionetas en la municipalidad en el momento que yo estaba con toda la mierda en mi casa y no se bajaron, abrieron así un poquito el vidrio de las camionetas y no nos dieron ni una solución y yo les pedía que me ayudaran a hacer un hoyo allá afuera para que el agua corriera para el lado de la playa. Efectivamente, quizás hubo un poco de atraso en la entrega de la ayuda, producto de que teníamos mucha emergencia en distintos sectores de la comuna, dentro de los cuales también estaban caídas de árboles, deslizamiento de terreno, entonces la verdad que en un momento la comuna se vio bastante afectada, no obstante, son situaciones que nosotros estamos controlando como municipio. Esta ayuda se espera llegue lo antes posible con el fin de superar este difícil momento para ambas familias que perdieron gran parte de sus enseres y especialmente la tranquilidad y el calor de su hogar. Mientras que para el resto de los vecinos del mismo sector, la urgencia apunta a recuperar el suministro de energía eléctrica, servicio que está cortado desde el domingo.